Esos dos mandamientos sostienen toda la ley y los profetas. Se acercó un experto, alguien que había estudiado muy bien la Biblia, un escriba, y le pregunta a Jesús Maestro, de todos los mandamientos que hay, que en la Biblia había, decían algunos rabinos, que había más de 439 mandamientos, ¿cuál es de todos esos el más importante? La respuesta es muy sencilla, amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Porque en definitiva, no olvidemos que la ley es un medio para un fin, que la ley es un camino que indica a dónde tenemos que llegar, e incluso el mismo camino te dice cómo lo tienes que recorrer, que es amando. Y por lo tanto, se podría decir que efectivamente todo lo que es la Biblia, todo lo que es el Antiguo Testamento, el Evangelio, las cartas apósticas, todo se resume en una gran enseñanza de saber amar. La gente es que habla del amor, sí, yo amo mucho a Dios o amo mucho a los demás, me dicen, no, amo mucho a Dios, pero no voy a la iglesia, y dicen, bueno, pues no entiendo cómo es tu amor, porque si tú no gastas un tiempo en la persona a la que amas, pues no si la amas de verdad o no, no, yo amo mucho a mi prójimo, pero no quiero ni verlo, o le grito mucho, o me enfado, y dicen, bueno, pues no llames amor a cualquier cosa. El amor es algo mucho más serio y mucho más importante. Y por eso, qué bonito saber que nosotros, primero en la vida de Cristo, tenemos una enseñanza de lo que es amar. En las cartas apostólicas, especialmente en las cartas de San Pablo, claro que está clarísimo. Y por supuesto, en el Antiguo Testamento, los patriarcas, todo lo que es la ley hebrea, es una explicación maravillosa de cómo puede el ser humano traducir en amor todas sus obras y todo lo que él es. Y por tanto, nosotros, claro que asumimos los cristianos, decimos, no, el Antiguo Testamento es como el Dios difícil, duro, etc., y el Nuevo Testamento, no. Toda la ley, todos los profetas, todo, habla de amar a Dios y amar al prójimo. Porque todo lo demás es como ya explicaciones, concreciones, que no tienen más valor que el que tienen. Y así, preguntémonos, ¿cómo es mi amor a Dios? ¿En qué obras concretas se traduce? ¿Cómo es mi amor a los demás? ¿Cómo notan ellos que les quiero? No tanto, no, no, yo sí les quiero por dentro mucho, pero no lo notan. Y digo, pues, hazlo notar. No hace falta ser cursi, no hace falta hacer declaraciones extrañas, ni abrazos o besos, no. Pero que sepan que son amados. Porque, claro, efectivamente, Dios nos hace ver su amor. A través de la creación, a través de los sacramentos, a través de la palabra, a través de su presencia constante dentro de nosotros. Claro, un amor que no es conocido, no puede ser disfrutado, ni puede ser correspondido. Y, por tanto, ojalá que entendamos que para amar a Dios primero hay que saber que Él nos ama y conocer ese amor. Y que para amar a los demás hay que hacerles saber que les amamos. Porque les hará mucho bien. Y que en esto consiste, y en esto se resume, toda la ley, todos los profetas, todo el Evangelio, todo lo que es la Sagrada Escritura, la revelación de Dios, todo se resume en esto, en saber amar.